El tecnólogo en seguridad informática es la primera carrera del área que se imparte en la República Dominicana. El profesional de esta carrera diseña, planifica, gestiona y ejecuta programas que protegerán la privacidad de la información, elabora políticas de seguridad para los sistemas informáticos de una organización y crea tácticas proactivas de supervisión y monitoreo de los mismos. Se enfoca en la protección de la información, por lo que el egresado está capacitado en el desarrollo de estrategias necesarias que deben de incluirse en los sistemas de redes de datos para permitir que el acceso a estos se haga de manera confiable. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.